Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com y del canal de YouTube de curso-trading.com. Un canal en el que ya casi casi estamos en 4.000 suscriptores. Un canal que ha crecido un 500% en los últimos 28 días gracias a ti, gracias a vosotros. La verdad es que está teniendo una aceptación genial, yo me alegro un montón y os invito a que participéis, a que os suscribáis y participéis en nuestras secciones, en nuestras emisiones de trading en directo todos los días de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York. Traders, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo y en esta ocasión os vengo a hablar de Ángelo Rico. Personalmente no tenía ni idea de que existía Ángelo Rico, pero me lo habéis sugerido en otros vídeos de esta sección, que la verdad es que está teniendo una acogida fantástica. Y me lo habéis sugerido dos o tres personas. Sabéis que yo tengo una lista de traders y de canales que os presento para que los conozcáis y por supuesto suscribáis a ellos si os gustan, pero hay muchos que no conozco, por supuesto. Y tengo que reconocer que Ángelo me ha sorprendido gratamente porque no tenía ni idea de que este chico existía y que fuera tan bueno. Ha sido una sorpresa. Lo he buscado, he buscado información sobre él y he llegado a este canal. De repente lo veo y me encuentro que tiene 3218 suscriptores y que el canal no está cuidado para nada. No tiene información. Lo creo en noviembre de 2013. Es un canal ya con unos 6 años de vida, un poquito menos, pero el canal es un poco truño, ¿no? Pero casualmente y casi de rebote tengo que reconocer que he llegado a que tiene otro canal que es este. Y este sí que mola. Este sí que mola. Joder con Ángelo. No os lo perdáis. Bueno. Esto aquí es chicha pero de la buena. Ojo cuidado, ojo cuidado con Ángelo. Ángelotti, que Ángelotti viene fuerte. A ver. Yo os podría hablar de Ángelo, pero la verdad es que se lo tiene tan currado y tan bien montado que me voy a limitar a presentaros el canal para que veáis de qué tipo de canal estamos hablando y para que conozcáis un poco más a Ángelo. Aunque realmente voy a leer un poco lo que él dice. Tengo que reconocer que me ha sorprendido muchísimo, ¿vale? Creo, creo que es el canal. Uno de los canales más grandes, si no el más grande, con 244.255 suscriptores. Creo que es un canal del que, o uno de los pocos de los que he llegado a la página principal y he aprendido, sabéis que siempre intento ver cómo estructuran la página principal, las secciones, y tengo que decir que me ha sorprendido gratamente. Y tengo que reconocer que la web también está muy bien. Entonces, resumiendo. Tiene dos canales. Uno de 3218, que es este, que es un truño, y luego tiene el gordo, que es este. Os voy a dejar los enlaces aquí debajo en la descripción del vídeo. Y como siempre digo, por favor, si conocéis a Ángelo y si queréis aportar más información de la que yo aporto, o digo algo que es mal dicho porque me haya equivocado en el dato, por favor, corregidme y dejar un comentario aquí abajo. Os lo pido, por favor. Lo estáis haciendo ya, y eso hace que los vídeos adquieran más valor, ¿vale? Y que sea un contenido de mayor calidad. Así que os lo pido, por favor. Bueno, de entrada, este chico tiene 244.256 suscriptores. Este canal tiene una vida de... El primer vídeo lo subió hace 6 años, en 2013, casi casi a la vez, de su creación en 2012, ¿vale? Lo creó el 21 de septiembre de 2012. ¿Qué es Experium Market Inversiones y Finanzas? ¿No? ¿Qué es como se llama el canal? Bueno, pues voy a leer la descripción del canal. Dice, podrán encontrar la mejor información sobre inversiones, mercado financiero, finanzas personales, libertad financiera, ingresos pasivos, renta variable y emprendimiento. Experium es fundada en 2012 por Charles Ángelo Rico, con el objetivo de ofrecer educación financiera de alta calidad. Si de esas se miran un email, no sé qué tal. Bueno, la descripción es un poco pobre, pero... A ver, este canal, ojo, cuidado, porque está muy trabajado, incluso a nivel de posicionamiento. Este canal tiene muchísimo contenido. Este canal trata sobre educación financiera, fundamentalmente, y trading. Sobre todo sobre educación financiera. Esto lo usa como plataforma de marketing online, evidentemente para vender los cursos que tiene en la web. Pero, ojo, cuidado, que este chico no es un vendehumos, al menos es lo que yo he percibido por lo que he leído de él y por lo que he visto y vais a ver vosotros ahora. Es uno de los pocos, también, que tiene un vídeo, que también dejaré aquí debajo, en el que comparte, en el que habla de su biografía, cuenta su historia. ¿Y es esto? Bueno, es que está muy currado el canal, ¿verdad? Bueno, está muy currado. Una vez termino materias y por mi trayectoria académica. Con gusto la comparto. Debo decir que mi formación... Comentaros que Ángelo es colombiano. Al menos eso creo. Espero no haberme equivocado con eso. Y tiene una web que es esta, ¿vale? Mirad, es una web, joder, marketiniana a tope. El tío hace un montón de eventos. Supercamp Ibiza 2019. Bueno, el tío se irá a Ibiza de vacaciones y aprovechará y montará ahí esto. Mentes millonarias, invertir en bolsa. Bueno, son mensajes todo como muy marketinianos. El tío es un marketiniano que te cagas. O sea, es un showman total. Es muy bueno haciéndolo. Parece ser que es un buen trader. Y es que, además, el tío vende bien. Y tiene vídeos, y ahora después los veremos, de educación financiera. De verdad, muy interesantes. O sea, este tío es trader, inversor y emprendedor. Pero es que, además, parece que es bueno. De verdad, ¿vale? Por eso os lo digo con este énfasis. Porque me ha sorprendido gratamente. No lo conocía. Me parece un pedazo de comunidad la que tiene este montada aquí, ¿vale? Esta es su web. Fijaos lo interesante. Y es que, en quienes somos, también, explica exactamente quién es. Pero, ojo, cuidado con el tema. Que dice, Experium fue fundada, no sé qué, en 2012 por Charles Angelo Rico. Con el objetivo de ofrecer educación financiera. Bueno, aquí cuenta un poco rollo. Vale. El campo de las inversores, la libertad y la educación financiera no es ajeno a esta realidad. Y el objetivo de Experium es que personas de todo tipo, sin distinción de ingreso, procedencia o profesión, puedan conseguir una educación financiera de calidad y un producto interesante. Cuenta aquí un poquito, es economista, también es MBA. Ha trabajado, diplomado en valoración de inversiones a precios de mercado en bolsas y mercados españoles y diplomado en operación bursátil en la bolsa de valores. Tiene un currículum, tiene una formación académica, una formación académica bastante extensa. Durante 10 años fue comisionista de bolsa, trader de renta variable, trader de deuda pública, de deuda privada, trader de posición propia, de valores propios. En su comienzo se desempeñó como analista senior de inversores y después gestor de inversores de la misma comisionaria de la bolsa de valores occidentes. Después como director de departamento de análisis económico y de estrategia de inversiones en A... Bueno, lo que sea. Y luego dice, en el año 2011 renuncia a su empleo... Disculpad que os lo lea, pero es que está todo aquí y está cojonudo, ¿vale? En el año 2011 renuncia a su empleo como agente de bolsa para dedicarse a tiempo completo a la gestión de su patrimonio personal. Llega a la conclusión de que permanecer en su empleo era poco rentable en relación a lo que estaba obteniendo en la realización personal de inversiones y otros negocios propios. Y aquí viene lo bueno. ¡Ojo, cuidado! En el año 2013 gana en España el Tour de Trading, que es un campeonato de trading organizado por Saxo Bank, uno de los mayores brokers online del mundo. Esto en el 2013, hace poco. En este campeonato participaron más de 2.000 inversionistas, 2.000 traders, imagino. Entre todos ellos, Angelo Rico obtuvo la mayor rentabilidad y por eso ocupó el primer puesto. ¡Joder! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este tío es una máquina! ¡Joder! Además es joven, majete, míralo el tío ahí con su cochazo. Angelo Rico logró su libertad en los mercados financieros y cree que tiene el deber de compartir su historia, su conocimiento, su experiencia. Angelo, yo estoy aquí para que tú me la des. ¡Me la des toda, tío! ¡Dámelo todo, joder! Dice, por eso, por este motivo que en el año 2012 crea Experium.es y con su primer proyecto educativo, el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos, el cual se puede disfrutar en su versión online desde cualquier lugar del mundo y en su versión presencial, del cual se han realizado 15 versiones entre las ciudades de Madrid y Barcelona. ¡Cágate, lorito! Bueno, aquí hay, en fin. En el año 2016 crea el Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales, un completo programa de entrenamiento que uno de todos los factores críticos que debe dominar cualquier persona que desee prosperar y ser libremente y tomar el control de su vida. También en el 2016 lanza el seminario Cómo monetizar tu talento en YouTube. ¡Joder! Vamos, no me jodas, si con la que tiene el día en YouTube, con 200 y pico mil seguidores, normal que quieras montar un seminario sobre cómo triunfar en YouTube, porque vamos, yo, yo también lo haría. Dice, y un seminario que intenta explicar de manera pedagógica y con plastilina cómo construir un negocio en Internet utilizando como plataforma de despegue YouTube. En el 2017 crea el primer programa de entrenamiento personal Money Master en el cual durante 5 días los alumnos y ángelos ricos se retirarán a una casa de lujo en Ibiza, España para aprender todo lo necesario para ser un excelente inversionista, un excelente trader y un excelente ser humano. Son 5 días a tope aprendiendo de la experiencia y aprendiendo todos los detalles que se requieren para ejecutar un negocio sin sufrimiento. El primero será en mayo de 2017 y el segundo en mayo de 2018. Vea más detalles aquí. Actualmente es mentor, profesor, conferencista, inversionista en mercados de acciones, divisa, índices, materias primas y puede disfrutar de sus tutorías en el canal de YouTube Traka Traka. Tío, por favor, hazme tuyo. Ángelo, quiero ir a ese seminario de Ibiza. Darle a like, apoyar este vídeo. Si alguien conoce a Ángelo, decirle que aquí hay un murciano que quiere ir a Ibiza, que lo invite porque no voy a poder pagarlo, por supuesto. Que quiere ir a Ibiza a ese seminario. Que quiero absorber todo lo que sabe este tío. Vamos, yo no tenía ni idea de que existía, joder. Y tiene un pedazo de canal increíble. Una web buenísima. Y vamos, yo creo que es verdad de lo que dice, ¿no? Luego habrán opiniones positivas o negativas. Pero de entrada, el chaval... ¡Bravo! ¡Bravo! Estoy por ponerle el torito de operaciones épicas que solemos poner en... Es una puta máquina. Mira, este es Camp Ibiza Super Camp. Summer Camp Ibiza 2019. Esto será lo que he comentado de las sesiones de 5 días. ¡Qué puta bestia, macho! ¡Qué animal! Bueno, eh... Bueno, hágase socio, por supuesto. Aquí, en fin, no os voy a contar lo que ofrece porque... Por supuesto tiene... O sea, bueno, no sé. Estoy flipando. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Evidentemente, os recomiendo el canal. Es que, además, hasta las listas de reproducción las tiene perfectamente pensadas para posicionar su jodido canal en YouTube. Cómo ahorrar dinero, cómo emprender, desarrollo personal y liderazgo con un montón de vídeos, trading, inversiones y bolsa de valores, mejores libros de educación, financiera y emprendimiento. El tío la tiene de puta madre. No sé, esto... Vamos a sacarle alguna pega. A lo mejor la página principal... Bueno, a lo mejor podría ser un poco más... Un poco más... No sé. Un poco menos... Bueno, cuando se me ocurra algo, ya si eso os lo digo, ¿vale? Hago un fallo. Sube contenido... A lo bestia. ¡Joder! Hace dos horas, hace un día, hace tres, hace cuatro, hace cinco, hace una semana, hace tres semanas, hace cuatro... Sube contenido que te cagas, las miniaturas se las curra que lo flipas. Hace vídeos directamente... Ahí se ponen las gafas de Bacile. Por supuesto... A ver, todo versa. Este tío es trader, como habéis visto, de materias primas, de índices, de divisas, de acciones, de todo, ¿vale? Yo no he visto ninguna sesión aquí de trading. Disculpadme por ello, pero es que tiene vídeos a punta de pala. Me he esforzado en encontrarlo, pero no lo he encontrado ningún vídeo haciendo trading. Imagino que en sus sesiones privadas lo hará. Lo que está claro que es bueno y que hace trading, ¿vale? Todo el canal versa en cuanto a educación financiera y cómo alcanzar la tan ansiada libertad financiera. Que desde luego ya sabéis que mi opinión es que con el trading no se consigue. El trading es un trabajo y no vas a conseguir la libertad financiera haciendo trading. Ganarás tiempo y ganarás otras cosas y dinero, pero ese dinero es como consecuencia del trabajo que tú dedicas haciendo trading, ¿vale? Eso no es libertad financiera. Bueno, pues todo. Muchísimas gracias por haberme recomendado este canal. Ha sido para mí... De hecho, mirad, me voy a suscribir aquí en directo con vosotros. Me ha parecido una cosa épica llegar aquí. Y esto gracias a vosotros. Por favor, recomendadme más canales que no conozca porque esto me parece una auténtica pasada. Muchísimas gracias, traders. Espero que os haya gustado. Meteros aquí, navegad y explorad porque aquí hay contenido para parar un tren, literalmente. Si le conocéis y habéis sido parte de su club Lite o Gol, como le llama, tiene como dos membresías. También, por favor, dejad un comentario. Y nada más, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. A mí me ha encantado porque he leído, lo he conocido más y me ha parecido increíble. Voy a dejar todos sus datos aquí debajo y os animo a que os suscribáis a su canal. Muchísimas gracias. Recordad que hacemos directos de trading todos los días de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York. Aquí estaremos. Tenéis un curso gratuito en curso-trading.com. Y, por supuesto, atentos porque en los próximos días vienen cambios que voy a anunciar. Os voy a presentar a un equipo que me va a acompañar, a mi mentor y a otros traders pro que me van a ayudar a aportar contenido al canal y a darle otra vuelta de tuerca. Hemos crecido en un 500% en los últimos 28 días. Ya casi ya vamos a superar la barrera de los 4.000 suscriptores. Una auténtica pasada. Y esto es gracias a vosotros, traders. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Sois unos cracks!